Eden Borges, portavoz de la Alcaldía Municipal de Bluefields, dijo que tras acuerdos del alcalde Gustavo Castro con presidentes de cooperativas de taxis, se mandó a detener a todo vehículo ilegal que opera como transporte selectivo. El alcalde sacó un comunicado donde establece que a partir de la fecha que esto se publicó en el mes de abril, en todo aquel compañero o compañera que ande prestando el servicio de transporte selectivo y no en sus documentos reglas se iba a parar su unidad hasta que se pusiera al día, se llevó a cabo el primer plan de otros que van a venir. El resultado de este plan conllevó a la detención de 12 unidades de taxi, que andaban unos a un documento, otros sin documento, de manera ilegal haciendo esta labor. ¿Y los dueños de estas unidades deben pagar alguna multa para retirar esos vehículos? Bueno, eso lo está determinando la dirección de transporte intramulicipal junto con el compañero alcalde, de hecho pues hay que pagar una multa porque así lo establece la ley, ¿verdad? Donald Hebert, ex agente de tránsito de la Policía Nacional, declaró que está fuera de orden que la alcaldía esté a la cacería de taxis piratas en Bluefields. Lo que debería haber en este caso es una infracción y si no me equivoco la infracción es servicio público sin la debida autorización, de que ellos no están autorizados para ejercer la labor de taxi y en ninguna parte de la ley de la alcaldía yo miro de que le faculta a la alcaldía estar reteniendo vehículos. Entonces esa parte, me supongo lo que cabe en ese caso, son infracciones, pues porque la situación de que ellos andan trabajando ilegalmente en la vía pública, pues no, la gravedad no es para detención, sino es para una infracción. Esperamos pues que esto sirva, ¿verdad? Para que aquellos que andan todavía haciendo esta actividad de manera ilegal, pues que vayan a guardar sus unidades y que vengan a la alcaldía a arreglar sus papeles.